Venezuela posee las mayores reservas de petróleo de todo el mundo, más que Arabia Saudí, Irán, Irak e incluso países mucho más ricos en petróleo como Estados Unidos, Canadá y México. Pese a ello, Venezuela no tiene una economía fuerte. De hecho, los venezolanos están hoy mucho peor que hace 20 años. Entonces, ¿por qué Venezuela es tan pobre si dispone de tanto dinero generando petróleo? Hola, y bienvenidos a Geografía con Jeff. Venezuela es un lugar fascinante. Si bien el país comenzó su vida como colonia, acabó erigiéndose como la primera nación independiente de Sudamérica. Pero el descubrimiento de enormes cantidades de petróleo ha hecho que se convirtiera en un petroestado autoritario en las últimas décadas, lo que ha provocado que el país sea hoy increíblemente pobre. Y, como en todos mis videos, hay una razón geográfica para ello. Pero antes, si te gustan mis videos, considera la posibilidad de apoyarme en Substack. Los suscriptores de pago tienen acceso cada semana a más geografía, llamadas especiales, podcast sin publicidad y otras ventajas especiales. Si quieres apoyar mi trabajo y tener acceso a todos estos extras, Substack es el sitio para ti. Nos vemos allí. Al igual que la mayoría de los países de hoy, Venezuela tiene su parte de historia colonial. Antes de analizar cómo el país fue moldeado por las potencias europeas, cabe destacar que Venezuela fue hogar de muchas civilizaciones indígenas, incluida la cultura timoto-cuica. Era una sociedad muy compleja, con aldeas preplanificadas y permanentes, rodeadas de campos con bancanes y rigados, y muchas más características que también eran comunes en la Europa de la época. Pero, aunque Venezuela era el hogar de alrededor de un millón de indígenas, la llegada de los europeos cambiaría sus vidas por completo. Cristóbal Colón llegó en 1498 a la hoy llamada Venezuela, durante su tercer viaje al Nuevo Mundo. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XVI, cuando España estableció su primer asentamiento permanente en Sudamérica, en la actual ciudad de Cumaná. Esto marcó el inicio de la colonización española de la región, con la que la corona española pretendía expandir su imperio y asegurar sus derechos sobre el Nuevo Mundo frente a otras potencias europeas. Y conforme España se expandía por el continente, imponía sus instituciones, cultura y religión a las poblaciones nativas, incluyendo un sistema económico denominado encomienda, por el cual la corona concedía a los colonos un número de indígenas a los que podían exigir mano de obra o tributo. Mientras la colonia de Venezuela se expandía con los siglos, España seguía estableciendo nuevas ciudades y territorios. Inicialmente, la economía de la región se basaba en la pesca de perlas. Luego se extendió a la agricultura, la ganadería y la minería. Pero a medida que España expandía su colonia venezolana, el pueblo se planteaba cómo podría ser la vida en un país libre. La independencia de Venezuela comenzó a gestarse a finales de 1700, influenciada por las ideas ilustradas de libertad, igualdad y autogobierno, y por los ejemplos de las revoluciones estadounidense y francesa. Los colonos empezaron a dudar del dominio español. El descontento se agravó aún más por los elevados impuestos y las estrictas restricciones comerciales impuestas por la corona española. El 5 de julio de 1811, un congreso de provincias venezolanas adoptó la Declaración de Independencia de Venezuela. Fue el inicio formal de la lucha por una Venezuela libre. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, fue una figura clave en la lucha por la independencia. Inicialmente sufrió varias derrotas y se vio obligado a exiliarse varias veces. Pero su resistencia llevó a la formación del ejército conocido como los Patriotas. Con el liderazgo de Bolívar, Venezuela ganaría su guerra por la independencia en 1823. Tras la guerra, su visión condujo a la creación de una federación conocida como la Gran Colombia, formada por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, esta federación duró poco debido a divisiones internas y desacuerdos políticos. Y Venezuela se separó de la Gran Colombia en 1830, consolidando su estatus de nación totalmente independiente. Como muchas de las colonias españolas, Venezuela libraría una prolongada guerra por la independencia. Pero si bien la independencia fue un momento crucial para el país sudamericano, el descubrimiento de grandes cantidades de petróleo daría forma a la Venezuela que conocemos hoy en día. Pero antes de llegar a cómo el petróleo cambiaría Venezuela, si te está gustando este video, dale al botón de suscribirte. Más videos divertidos sobre geografía a un solo clic. El petróleo ha constituido un enorme recurso económico para muchos países durante el último siglo. Países de Oriente Medio como Arabia Saudí, Kuwait, Irak e Irán han podido financiar la totalidad de sus presupuestos nacionales con las enormes cantidades de petróleo que han podido extraer del planeta. Dado que estos países controlaban tanto petróleo, crearon la organización OPEP para regular e influir en los precios del petróleo en todo el mundo. Sin embargo, mientras que los estados miembros de la OPEP están basados principalmente en Oriente Medio, uno de los miembros fundadores está ubicado en América del Sur, Venezuela. A comienzos del siglo XX, se descubrió petróleo en el lago de Maracaibo, al noreste del país. Pero pasaron varias décadas hasta que el país se convirtiera en un importante actor de esta industria. En los años 30, Venezuela se convertiría en uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, con el Producto Interno Bruto per Cápita más alto de Latinoamérica. Gran parte de ello se debe al petróleo y las importantes inversiones realizadas por empresas extranjeras. Pero con el tiempo, la influencia de las empresas extranjeras de este sector generó reacciones contrarias, lo que llevó a la nacionalización de la industria en 1976. Después de nacionalizar el petróleo, el gobierno creó Petróleos de Venezuela, una empresa pública responsable de la exploración, producción, refinado y exportación de petróleo, con el fin de maximizar los beneficios de esta industria. Y por un tiempo, parecía que Venezuela iba a ser uno de los países más ricos del mundo. El boom petrolero de la década de 1970, provocado por un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial debido a sucesos como la guerra árabe-israelí y la revolución iraní, traería aún más dinero a Venezuela. Y con los ingresos del petróleo llenando las arcas del gobierno, conduciría a un periodo de importante crecimiento económico para el país. Los ingresos del petróleo financiaron ambiciosos proyectos de desarrollo, servicios públicos y amplios programas sociales. Fue durante esta época cuando se produjo un notable aumento de las condiciones de vida, una floreciente clase media y una tendencia a la migración urbana. En ese momento, Venezuela era uno de los países más ricos de Sudamérica. Desgraciadamente para Venezuela, su fortuna petrolera no duraría mucho, debido a una serie de acontecimientos geopolíticos mundiales y a las continuas luchas internas, la corrupción y la mala gestión que terminarían por vaciar los bolsillos de la población. En 1973, Venezuela producía y exportaba 3,5 millones de barriles de petróleo diarios. En 2020, esa cantidad se había reducido a poco menos de 600 mil barriles diarios. Y eso a pesar de que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del planeta, con 304 mil millones de barriles. Para situar esta cifra en perspectiva, si Venezuela volviera a bombear 3,5 millones de barriles diarios, el país tardaría más de 237 años en quedarse sin petróleo. Y si bien la riqueza de Venezuela tenía sus cimientos en sus enormes reservas de petróleo, por desgracia, esto llevaría al país a una dependencia excesiva del petróleo como fuente de ingresos. Esto creó en el país un efecto económico muy conocido, la enfermedad holandesa, en la que el auge de un recurso único fortalece la economía local, pero también hace que otros sectores industriales sean menos competitivos. En Venezuela, prosperó este sector, pero afectó a otros como el agrícola y el manufacturero, dando lugar a una economía que dependía mucho del crudo. Esta falta de diversificación económica dejó expuesta a Venezuela cuando los precios del petróleo cayeron en picada hacia 1980 y de nuevo en 2010, dejando una economía muy inestable. Esta espiral de deterioro económico y social fue el caldo de cultivo para que Hugo Chávez tomara el poder en 1998. Él aprobó leyes que expropiaban empresas privadas, ampliaban los programas de bienestar social y aumentaban el control estatal sobre la economía. Inicialmente, estos cambios fueron populares, pero posteriormente estas políticas debilitaron las finanzas de Venezuela y aumentó su dependencia de la renta petrolera. Tras morir Chávez en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, mantuvo estas políticas en medio de la caída de los precios del crudo, provocando una crisis económica total. A mediados de 2010, Venezuela sufría una hiperinflación, escasez grave de productos básicos, colapso de los servicios públicos y un aumento drástico de los índices de pobreza. Esta crisis económica, una de las peores de la historia reciente, provocó un éxodo masivo, con millones de venezolanos huyendo de su país en busca de mejores oportunidades. Hoy Venezuela sigue dependiendo enormemente del petróleo para sus ingresos. Aunque el país no produce tanto petróleo como antes, esta industria representa aproximadamente el 95% de todos los ingresos por exportaciones. Esto indica que Venezuela aún no se ha diversificado lo suficiente para garantizar una mayor estabilidad en su economía. Esto, en conjunto con las políticas económicas del presidente actual y las sanciones de Estados Unidos y otros países europeos occidentales, ha llevado a tasas de hiperinflación superiores al 3000%. Para ponerlo en contexto, Estados Unidos, que ha estado sufriendo una inflación elevada durante el último año, ha promediado alrededor del 8 al 10% de inflación. Esto ha provocado un gran éxodo del país. En 2015, Venezuela tenía aproximadamente 30,1 millones de habitantes, pero para 2020, esa cifra había disminuido a 28,4 millones. Desde 2015, los venezolanos han huido a más de 90 países para escapar del colapso económico. Entre 2015 y 2017, la inmigración venezolana aumentó un 1,388% en Chile, 1,132% en Colombia, 1,016% en Perú, 922% en Brasil, 344% en Argentina y Ecuador, 268% en Panamá, 225% en Uruguay, 104% en México, 38% en Costa Rica, 26% en España y 14% en los Estados Unidos. La buena noticia de todo esto para Venezuela es que el país parece haberse estabilizado un poco. Desde 2021, la economía venezolana ha dejado de contraerse y ha empezado a crecer nuevamente. Pero aunque eso es estupendo para los venezolanos de a pie, el país tardará mucho tiempo en salir del profundo agujero lleno de petróleo que se ha acabado. Venezuela es el ejemplo trágico de un país dependiente de un único recurso para sostener su economía. Aunque el crudo puede parecer una bendición para un país, sin contemplar el cambio climático, a la larga ha llevado al país a ser hoy más pobre que cualquiera de sus vecinos más cercanos. Espero que hayas disfrutado profundizando en el por qué Venezuela es tan pobre, a pesar de tener tanto petróleo. Si lo hiciste, por favor suscríbete a mi canal. Si quieres ver más de mis videos, puedes hacerlo aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.